¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Hace miles de años, nuestro planeta no giraba alrededor de un solo sol como ahora, sino de ocho soles. Ocho. Como te puedes imaginar, el calor y la luz eran tan intensos que hacían casi insoportable la vida en la Tierra. A los humanos les resultaba muy difícil cultivar porque casi todos los mares, ríos y lagos se habían evaporado, dejando los campos completamente secos. Los animales ya no encontraban árboles donde refugiarse ni pastos que comer. Desgraciadamente, tampoco quedaban lugares habitables a los que pudieran emigrar para sobrevivir. La escasez de alimentos y agua era tan grande que nuestro maravilloso planeta azul se estaba convirtiendo en un planeta desértico en el que poca vida quedaba y estaba a punto de extinguirse. Un día, en un lugar de Asia, un grupo de hombres decidió que la situación era realmente desesperada. Ocho soles iluminando y calentando la Tierra era demasiado. Hablaron largo y tendido cómo poner fin a esta terrible situación y llegaron a la conclusión que lo mejor era asustar a siete soles y quedarse solamente con uno. La idea era buena, pero ¿cómo hacerlo? A un joven se le ocurrió que podían llamar al arquero más hábil del poblado para que disparara los soles y se escondieran para siempre. A todos les pareció una opción estupenda y sin perder tiempo salieron en su búsqueda. El arquero se sintió muy halagado y aceptó encantado la propuesta. Escogió las siete flechas con las puntas más afiladas que tenía y subió a lo alto de una montaña. Tenso el arco, afinó la puntería y disparó al primer sol. El brillante astro al recibir el impacto se acobardó y se escondió para siempre. Después hizo lo mismo con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, con el sexto y con el séptimo sol. Hasta ahí el plan había salido a la perfección, pero algo sucedió. El octavo sol, al ver lo que estaba ocurriendo, tuvo miedo y decidió desaparecer del cielo antes de que una de esas flechas puntiagudas le hiriera en lo más hondo de su corazón. Espantado, se deslizó hacia el horizonte. Automáticamente la luz y el calor se esfumaron. La oscuridad se arruinó del planeta y un frío inmenso se extendió por todos los continentes. Los hombres del poblado se abrazaron aterrorizados y se pusieron a llorar sin dejar de mirar el firmamento. No podían vivir sin el octavo sol. Se juntaron de nuevo a deliberar porque la situación era crítica y había que encontrar una solución rápida y eficaz. Un muchacho sugirió que quizás si el sol escuchaba la llamada de auxilio de los animales, sintiera pena y volvería. Los demás se miraron y sin decir nada más, se dispersaron a toda velocidad para avisar a miembros de diferentes especies para que les ayudaran. Como era de esperar, los animales comprendieron la necesidad de colaborar y subieron a la montaña para intentar contactar con el sol. Una vaca mugió, un elefante barritó, un tigre rugió, un caballo relinchó. Cada uno, sin excepción, fue llamando al sol con todas sus fuerzas, pero no consiguió nada. El sol estaba tan asustado que se negaba a regresar. Cuando ya habían perdido toda esperanza y un manto de hielo comenzaba a cubrir todos los valles hasta donde alcanzaba la vista, llegó un pequeño gallo decidido a echar una mano. Alcanzó la cima de una montaña y envuelto en la penumbra sacudió las plumas, estiró el cuello y comenzó a cantar con todas sus fuerzas. El kikiriki lastimero del animalito retumbó en el espacio y llegó a oídos del octavo sol. La gran estrella sintió mucha ternura y entonces comprendió que no tenía nada que temer. En el fondo, era consciente de que sin su grandiosa presencia, la vida desaparecería en cuestión de horas y la tierra acabaría siendo una horrible bola gris cubierta de polvo y piedras. Y así fue como tímidamente el hermoso e increíble sol comenzó a salir a lo lejos ante la mirada atónita de los seres vivos, humanos y animales. Todos empezaron a aplaudir de emoción y a sentir como el calorcito templaba de nuevo sus gélidos cuerpos. La luz se extendió hasta el último rincón, el hielo se derritió como mantequilla sobre el fuego y los campos florecieron de golpe con la repentina primavera. Al fin, la tierra volvía a lucir en todo su esplendor. Desde entonces y gracias a su hazaña, el gallo tiene el honor de despertar con su canto al sol cada mañana por si acaso se queda dormido. Seamos muy felices siempre. Gracias. Gracias.